Y bueno, pues, amiguitos en casita, prepárense porque en el mundo del origami, creatividad y mucha imaginación. Te voy a enseñar a hacer nada menos que un cubo. Hori, tenemos un regalito. ¿Un qué? Un regalo. ¿Qué es esto? ¿Es para mí? Sí. ¡Wow! Vean qué bonito, amiguitos. Casa, hogar. Vean, huellas de pan me da este. ¡Qué bonito! ¡Vean! ¡Oye, qué padre! Hombre, ahora ya necesito bailar hawaiano, ¿verdad? ¿Cómo se baila hawaiano? Así. ¿Así, no? ¿Ah, cómo así? Así, ¿verdad? Así les enseñaron la maestra Marta Barrera. Sí. Oye, qué padre, gracias. De nada, gracias, Sori. Gracias, te quiero yo. Yo también. Y tú a mí. Tienes cara de chilaquil, ¿no es cierto? Ok. Fuerte el aplauso a los amiguitos, huellas de pan. Bueno, pues, ¿saben qué? Les voy a enseñar a hacer un cubo, pero con la carita de un payasito. ¿Cómo se hace? Para hacer un cubo necesito seis hojas cuadradas. Ya tengo aquí tres modelos ya hechos y tengo las otras tres hojas que me faltan. Vamos a doblar las tres hojas. ¿Qué te parece? Así que vámonos al mundo del origami, donde la imaginación no tiene límite. Amiguitos en casita, pues, sí, efectivamente, ¿cómo se hace un cubo con la cara de un payasito? Pon mucha atención. Necesitas seis hojas cuadradas. Te voy a enseñar a hacer lo que es el modelo. Es decir, tienes que hacer seis modelos igualitos al que te voy a enseñar. Para que formes este cubo con la cara del payasito. Fíjense, yo ya tengo ya tres modelos ya hechos. Me faltan los otros tres. Son los que te voy a enseñar a hacer, amiguito. Pon mucha atención. Vean, aquí con mis amiguitas de huellas de pan, vamos a hacer este cubo que está muy padre. ¿Quieres aprender a hacer origami? ¿Cómo te llamas, amiguito? José, bien. ¿Y tú cómo te llamas? Jacqueline. Vianey. Vianey. Montserrat. Montserrat. María. ¿Te llamas Vianey? Vianey. Fíjate, se llama Vianey. Pues un saludo. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Puedo decir? ¿Puedo? ¿Mandar saludos? A mi abuelita. Sí, adelante, adelante. Mira, ahí, ¿qué le quieres decir a tu abuelita? Este, le mando saludos. Un saludo a... Y a mi amigo. Eso. Y a mi amigo Víctor. Un saludo a tu abuelita y a Víctor. Salúdalos, saludos, diles a Dios. Eso. ¿Tú quieres enviarle saludos a alguien? ¿No? ¿Tú? ¿No tú? A mi amiga Karen. Bien. Bueno, a ver, ¿quién me ayuda con el micrófono? Para que yo empiece a doblar. Ahí va. Manos a la obra. Sin salabín, con cara de calcetín. Harry Potter, que me has enseñado la magia del origami. Dame la magia en las... Fíjense. En las manos. Vean, amiguitos, lo que va a pasar con mis manos. Tengo mi papel y doblo mi hoja a la mitad. Desdoblo mi papel y doblo los dos extremos al centro. Vean, amiguitos, ya tengo la magia en mis manos. Doblo el otro lado a la mitad. Desdoblo mi papel. Se marcan las tres líneas. Doblo al centro estas puntitas. Vean, las esquinitas. Vean cómo lo hago, amiguitos. Qué padre es hacer origami. Me encanta mucho el origami porque desarrolla tu creatividad. Es como una carta. Miren, y ahora lo que hago es lo siguiente. Voy a doblar esta puntita para acá, sacando esta puntita hacia acá, de este lado. Uno. Y después hago lo mismo del otro lado. Doblo hacia afuera, marcando perfectamente bien. En el origami tienes que marcar muy bien tus cuadrados para que la figura tenga forma. Vean, uno. El otro lado también. Dos. Vean qué padre está quedando, amiguitos. Tres. Y el otro lado, cuatro. Lo marco muy bien porque ahorita le voy a dar forma a el cubo con la cara del payasito. Ya tengo otro más y lo voy a repetir de nuez otra vez. Ahí va. Uno, dos, tres. Doblo a la mitad. Marco bien mi papel. Uno. Del otro lado, dos. Del otro lado, tres. Vean, amiguitos. Qué padrísimo. ¿A ti qué te gustaría aprender a hacer en origami, amiguita? Un clarito. Una mariposa. Ayer le hicimos en el programa, hicimos un... Ah, no. Antier. Ayer hicimos un cubo con la cara de un osito panda. Pero el martes hicimos nada menos que una mariposa muy bonita. Vean, ya va quedando, cuates. Así que voy a regalar este cubo. ¿Quién quiere este cubo? Yo. No se oye. ¿Quién lo quiere, amiguitos? Yo. Voy a regalar al amiguito que esté bien sentado. Fíjense bien, amiguitos. Marco bien mi papel. Doblo este lado hacia acá. Después el otro lado. Ya tengo y me falta el otro. Vean. Aquí está el otro y hago lo mismo. Acuérdense. Doblo a la mitad, marcando perfectamente bien mi papel. Desdoblo. Y doblo el otro lado al centro. En el origami te tienes que acordar muy bien de los dobleces para que la figura tenga forma. Fíjate. Doblamos uno. Aquí va, ya va quedando. Así que lo voy a regalar al amiguito que me diga, le voy a hacer una pregunta clave de origami. Así que pónganse muy listos. Fíjense. Ya vamos a terminar. Es muy bonito hacer origami. Me encanta hacer de todo, amiguitos en casita. Doblamos acá. Aquí está. Y vean. Ya para terminar. Fíjate, mi queridísimo José. Doblamos para acá. Uno. Oye, está padre el estudio. ¿Te gusta el estudio, verdad? Está bonito. Aquí hacemos origami. ¿Sí te gusta el estudio? Sí. Eso, vean. Bueno, pues ahora vean lo que hago, amiguitos. Ya tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué hago? Fíjense muy bien, amiguitos. Tomo mi modelo y aquí le voy a empezar a dar forma al cubo que va a tener la carita del payaso. De un payasito muy bonito. Pero aquí, miren, aquí estoy así, no fíjate, José. Oye, José, ¿qué edad tienes tú, José? Ocho. ¿Te gusta el origami? Sí. ¿Le has intentado? ¿Has hecho alguna figura en origami, José? No. No has hecho. A ver, toma el micrófono. ¿No has hecho origami? ¿Te gustaría aprender a hacer origami, José? Sí. ¿Qué figuras te gustaría aprender a hacer en origami, José? Una mariposa. ¿Una mariposa? Y un osito. ¿Un osito? Ah, qué padre. Hombre, puedes hacer muchas cosas. Vean, miren, ya voy a terminar. Así que lo voy a regalar, amiguitos. ¿Quién lo quiere? ¡Yo! Vean, doblamos hacia acá. Del otro lado hacemos lo mismo. Aquí, de este lado. Ay, creo que me equivoqué. Ah, no, estoy bien, amiguitos. Estoy bien. Vean cómo me voy a equivocar. Ya vamos a terminar. Vamos a ver. Fíjense. De este lado, lo hacemos para acá. Y doblamos este lado. Miren, estamos insertando. Y vean, amiguitos, aquí tengo un cubo. Bueno, vamos a terminar. Voy a sacar esta puntita. Es que aquí esta puntita se atoró de este lado. Pero no hay problema porque cuando tú aprendes a hacer origami, nunca se te olvida porque practicas, amiguitos. Vean. Y bueno, pues, ya quedó. Vean, amiguitos, ya quedó la carita de un payasito. ¿Quieren ver cómo queda? Miren, aquí está, amiguitos. A ver, aquí está. Deja ver, deja ver. Aquí está la cámara. Miren, amiguitos, aquí están sus ojos. Un ojo. Aquí está el otro ojo. Aquí está la nariz. Y aquí está la boca. Es un payasito hecho a través del arte del origami. Y si tú le das vuelta al cubo, siempre vas a ver la cara de un payasito. Vean, amiguitos, en casita. Qué padre, ¿verdad? Sí. Esto es creatividad y mucha imaginación. Bueno, pues, ¿qué les parece, amiguitos? Pueden aprender a hacer arte, creatividad, imaginación. Les voy a pedir a mis amiguitos huella de pan, gracias por su presencia. Que se vayan del otro lado del estudio porque van a entrar a la sección de Ori Star. Pásenle de este lado. ¿Qué les parece, amiguitos? Felicidades. Vean qué padre este cubo hecho a través del arte del origami. No es difícil hacer origami. Puedes crear un mundo mágico a través del doblado del papel. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, pues, así como esta figura, se pueden hacer muchas, muchas figuras más. Y quiero agradecer a Huellas de Pan. Vean qué bonito regalo, amiguitos. Ya nomás necesito aprender. Voy a hablar con Marta Barrera para que me enseñe a bailar hawaiano.